Hola que tal, chicos, como están, bueno el día de hoy les traigo un video corto de Jailbake, del cual es para aquellas personas que les aburre farmear money, o dinero, solamente son 3 tips, bueno sin nada mas comencemos. Bueno el primer tips que les aconsejaría es recoger los botiquins que caen del cielo los cuales te dan 1500 de dinero, aunque hay una poca posibilidad de que te den 3000, les pondré cámara rápida porque la verdad fue difícil de hallar uno. ¡Suscríbete al canal! Bueno pasemos con el segundo tips. Bueno en el segundo tips, no hay que explicar, ya que es simplemente matar policías. Pasemos con el tercero y último tips. Bueno en el último tips, lo usa casi la mayoría de la gente cuando está aburrida, pero sin apuesta, de lo que hablo es de la carrera de apuesta la cual podremos apostar, en este caso yo le aposté a mi contrincante 10.000 de dinero, y quieren saber lo que pasó al final, pues simplemente termine perdiendo por confiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!